Binance ha asesinado a su competidor directo FTX. En este vídeo te explico los detalles del porqué. Cómo Champeng Zhao había orquestado el desplome de FTX. Cómo Sam Backman Fright intentó sobrevivir sin ayuda de Binance. Y cómo afectará el desplome del exchange a la cotización de FTT y al mercado cripto. Champeng Zhao, el CEO del exchange de Binance, anunció que la empresa se desharía de sus enencias de esta moneda digital. Como parte de la salida de la participación Equity de FTX el año pasado, Binance recibió aproximadamente el equivalente a 2.100 millones de dólares en Binance USD y FTT, el token de FTX. Aclaró que podrían hacer ventas de FTT durante varios meses, con el fin de minimizar el impacto del movimiento en el mercado. Claro, seguro que esa era tu intención, de acuerdo con el balance filtrado de la compañía financiera Alameda, que es propiedad de Backman Fright, el mayor activo de la empresa. Aproximadamente el 88% de su patrimonio neto son sus tenencias de FTT, según rumores. Habría usado esos tokens, emitido por FTX, una empresa del mismo dueño, como colateral para pedir préstamos apalancados. Es fascinante ver que la mayoría del capital neto en el negocio de Alameda es en realidad el token de FTX controlado centralmente e impreso de la nada. Entonces el CEO de Binance se pronunció, y dijo, cualquier especulación sobre si se trata de un movimiento contra un competidor. Esta conspiración no es en vano, ya que el botín de FTT, de Binance, equivale al 17% de la oferta en circulación, y por ello, una venta masiva de FTT, podría poner en serios problemas a la valoración del token. Como asimismo, al patrimonio de Sam Backman Fright, el cual está muy relacionado con el token. Chang Peng Zhao, confirmaba la grandísima transacción de Binance, de casi 23 millones de FTT, detectado por Whale Alert, donde se observa el movimiento desde un monedero desconocido al exchange de Binance, donde la venta de FTT, posiblemente comience. Y es justo aquí en este momento donde empezó la desgracia, este tuit, es el punto de inflexión. En consecuencia, el interés abierto, o la cantidad de dólares destinada a los futuros, y futuros perpetuos vinculados con FTT, aumentó más del doble, al pasar de 87 millones de dólares, a 200 millones de dólares, desde las primeras horas en Asia, y alcanzando un máximo de 12 meses. La tasa de financiación, o el costo de mantener posiciones largas alcistas, o posiciones cortas bajistas, cayó considerablemente, en un 36% anual. Una tasa de financiación negativa implica que los cortos o bajistas, tienen la ventaja, y están dispuestos a pagar financiamiento a los largos, para mantener sus posiciones abiertas. La tasa de financiación de FTT, cayó a menos 36% anual, mientras que el interés abierto se duplicó. Parece que aparecieron muchos cortos. Los volúmenes de trading en el mercado, al contado de FTT, aumentó de 58 millones de dólares, a 3.000 millones de dólares. Entonces al CEO de FTX, Sam Backman-Fright, no le quedó otra, que abordar los rumores sobre la salud financiera de su intercambio de criptomonedas, y sobre su empresa hermana, Alameda Research. Sam Backman-Fright dijo, FTX tiene suficiente para cubrir todas las tenencias de los clientes, no invertimos los activos de los clientes, ni siquiera en bonos del tesoro. Hemos estado procesando todos los retiros, y seguiremos haciéndolo. Menuda trola soltó el tío. Claro está que esto era lo que tenía que decir, y aún más claro está, que no sirvió para nada. Backman-Fright mencionó explícitamente a Champengzao, en su hilo de tweets, y dijo, Me encantaría que Champengzao, si pudiéramos trabajar juntos por el ecosistema. Mira, aquí ya se estaba preparando. Hincó la primera rodilla. A lo que CZ dijo, no estamos en contra de nadie. Liquidar nuestro FTT es solo una gestión del riesgo, posterior a la salida, aprendiendo de Luna. Dimos apoyo antes, pero no pretendemos hacer el amor después del divorcio. La directora ejecutiva de Alameda Research, recuerda, la empresa prima hermana de FTX. Pues su directora ejecutiva, Caroline Ellison, aseguró que la compañía tiene más de 10.000 millones de dólares en activos, que no están reflejados en el balance filtrado. Obviamente, tenemos coberturas que no figuran en la lista. Pues ahí estás viendo otro intento desesperado, por limpiar la imagen, y por intentar salvar sus empresas. De ser falso o no, las alegaciones contra la solvencia de FTX, la industria como la comunidad cripto, ha de conocer la verdad debido a la gravedad del asunto. FTX es un actor muy importante, y de caer el mercado cripto, se vería seriamente dañado. Por ello, Ki Jung-ho, CEO de la empresa recopiladora de data on-chain, CryptoQuant, ha decidido mostrar la data existente en la blockchain. Recopilados por CryptoQuant, después ha contrastado la data también con Nanxen. Según el CEO de CryptoQuant, existieron varios datos negativos, que al menos evidencian, que la decisión de liquidación de FTT, por parte de Binance, como la relación de los traders, está haciendo daño a la salud financiera de FTX. Las reservas de Stablecoin, en el exchange de criptomonedas FTX, ha alcanzado un mínimo interanual, según la data proporcionada por Jung-yu. En las pasadas dos semanas, los niveles de Stablecoins, en los fondos de FTX, han decrecido un 93%, para un exchange de criptomonedas perder grandes cantidades Stablecoins. No es un dato positivo, ya que esto significa que FTX, estaría perdiendo capacidad de poder ofrecer liquidez, y en un caso extremo, no puede ofrecer un servicio de intercambio para los traders. Jung-yu, presenta unos datos interesantes, que muestran como en el marco por horas, los retiros de Ethereum, han alcanzado un all-time hike, un récord en su registro. Esto se podría traducir como una clara reacción, por parte de los traders para resguardar su patrimonio, de Ethereum, hacia sus monederos personales, u otras plataformas de exchange. Las reservas de FTT, en otros exchanges de criptomonedas, ha ascendido de manera muy veloz, cuando las reservas de un token, en los exchanges, crecen. Por lo general es un indicativo del incremento futuro a corto plazo de la oferta en los mercados abiertos, ya que los traders están posicionando el token, en el caso de FTT, en plataformas exchange, para poder intercambiarlo de manera ágil. Entonces, el exchange de criptomonedas FTX acudió a Twitter para responder a las preocupaciones de los usuarios sobre la lentitud de los retiros. FTX aseguró a los usuarios que todo está funcionando sin problemas con el motor de matching o emparejamiento, aunque el rendimiento del nodo es limitado para los retiros de Bitcoin. La comunidad de Twitter tuvo reacciones mixtas con respecto a la respuesta de FTX. Algunos usuarios tuitearon su apoyo al exchange, mientras que otros expresaron su escepticismo. En Reddit, algunos usuarios expresaron su alarma ante los acontecimientos, comparando la situación con la de Celsius, que detuvo los retiros, y engañó a sus usuarios, antes de la caída de la plataforma. Claro está que en este momento de la historia, todo esto pintaba muy negro, y francamente, daba mucho que pensar y desconfiar. Entonces Sam Backman Fright tuvo que salir a decir, estamos todos juntos en todo esto, y les deseo a todos la mejor de las suertes, para impulsar esta industria. Sam Backman Fright también precisó su reacción sobre los cálidos rumores, sobre Binance, abandonando los tokens FTT, al revelar en un tuit, porque realmente respeto lo que todos ustedes han hecho para construir esta industria, tal como la vemos ahora. Ya sea que usemos el mismo método o no, incluyendo a Champeng Zhao, de todos modos, como siempre, es hora de construir, hacer el amor, y blockchain, y no la guerra. En este punto de la historia, Sam Backman Fright, creo que ya estaba viendo clara su muerte. La cuenta de Twitter de Austin Capital, dijo que Champeng Zhao estaba molesto con Sam Backman Fright, por tratar de consolidar el poder a través de la regulación cripto, que impulsó a espaldas de Champeng Zhao. Champeng Zhao, ahora está tratando de castigar a Sam Backman Fright, y señalar una falta de confianza en Sam Backman Fright, o FTX, al deshacerse de todos sus tokens FTT, así como equiparar a Sam Backman Fright y FTT, con tokens Luna o DuWon, luego menos de una hora después. Autism Capital, dijo que Champeng Zhao estaba tratando de distanciarse de Sam Backman Fright, porque el CEO de Binance, no le gustaba que el CEO de FTX, intentara proponer un marco regulatorio cripto en Estados Unidos. Hizo esto vendiendo todos sus tokens FTT, que eran las últimas piezas restantes. Sam Backman Fright, cree que trabajar con los reguladores permite, que las criptomonedas prosperen. Champeng Zhao, cree lo contrario. Como estamos viendo, FTX y Binance, tienen disparidad de opiniones y de enfoque, sobre el futuro cripto, desde ya hace mucho tiempo, y especialmente en los últimos meses. FTX, se estaba empezando a hacer demasiado grande, y a eso a Binance, no le gustaba un pelo. Entonces más tarde saltó el CEO de Binance, y volvía a tuitear un hilo, en el que quiere dejar claro, que él no tiene responsabilidad alguna en lo ocurrido con el precio de FTT. Por supuesto, ¿acaso va a decir lo contrario? Champeng Zhao dijo, ayer salí con unos amigos, quedamos para ver vídeos de informe cripto, ya que nos parecen la hostia. Cuando surgió el tema de las alertas de ballenas, siguiendo nuestros principios, decidí ser transparente. Así que escribí un hilo de 5 minutos, y lo publiqué. Poco sabía que iba a ser la gota que colmó el vaso. Todo el mundo quiere más transparencia en nuestra industria, ¿verdad? Mis tuits, eran simples. Hubo preguntas sobre el gran depósito FTT, de 580 millones de dólares a Binance, y fuimos transparentes sobre el hecho, de que estamos cerrando nuestra posición FTT. Vaya, pero qué amable eres, y transparente. Eso a la gente de FTX le encantó. El hecho de que provocara tales niveles de discusiones, fue sorprendente. También hubo teorías de conspiración, de que de alguna manera orquesté todo esto. Si lees este hilo, apreciarás que nadie puede orquestar esto. Memes divertidos, los medios, y algunas personas trataron de colorear todo esto como una pelea. Lamento decepcionarte, pero gasto mi energía construyendo, no peleando. Hoy pasé mi día en nuestro negocio, y nuestra comunidad. Sugiero que otros hagan lo mismo. De vuelta a la construcción, me parece un mensaje completamente constitucional de Champeng Zhao. Te lo digo en serio, ¿qué esperas que diga públicamente? ¿Acaso es incoherente pensar que en el mundo capitalista en el que vivimos, especialmente en el mercado de las inversiones? Joder, estamos hablando de un exchange, de un broker, que gana dinero a través del dinero. ¿Me vas a decir que este tipo de empresas no desearían deshacerse de su competencia? O cuanto menos, ¿no quieren ser mucho mejores que ellas? La respuesta es demasiado evidente como para darla. Por cierto, si te está gustando lo que estás viendo, házmelo saber. Y déjame un comentario con tu opinión. También, dale like al vídeo, suscríbete al canal, y haz clic en la campanita. Y más tarde, según YouToday, ocurrió lo siguiente. La plataforma FTX estaría limitando los retiros de los usuarios de FTX, citando inconvenientes legales o técnicos. Por ejemplo, indicando que en una determinada red está congestionada o limitada temporalmente. Algunos usuarios han experimentado limitaciones para retirar fondos superiores a mil dólares en una sola operación. Y aquí viene otra parte salseante de la historia, donde la prima hermana de FTX, Alameda, adquirió 100 millones de tokens BIT en noviembre del año pasado, como parte de un acuerdo con BitDAO, en la que la organización recibió tokens FTT. El acuerdo de intercambio de monedas requería que Alameda mantuviera los tokens durante al menos 3 años. Pues bien, el precio de BIT se hundió de alrededor de 0,41 dólares a 0,30 dólares el martes por la mañana, lo que generó preocupaciones de que Alameda estuviese incumpliendo el acuerdo, buscando liquidar sus otras tenencias de tokens para defender la criptomoneda nativa de FTX. Vaya, que posiblemente Alameda estuviera rompiendo acuerdos de forma unilateral con otros terceros participantes, a los cuales les estaría perjudicando tremendamente su cotización, por tal de intentar salvar a FTX. ¿Cómo te quedas? Pues te vas a quedar paralizado al saber lo siguiente. Pues más tarde, Sam Backman-Fried habría paralizado aparentemente los retiros. De acuerdo a la data on-chain, los datos proporcionados por EtherScan reflejan que el último retiro desde el exchange FTX. Desde el momento del estudio, se produjo hace más de 3 horas. Steven Zen, analista de investigación de TheBlock, comentó, parece que FTX ha dejado de procesar retiros on-chain de al menos sus principales monederos identificados en Ethereum, Solana y Tron. Esto es extraño, ya que presumiblemente todavía hay personas haciendo cola esperando sus retiros. En ese sentido, se procedió a efectuar una verificación de los retiros desde la blockchain Solana a través de SolScan y se constató una situación similar. De acuerdo al expuesto por Nansen, en las últimas 24 horas, los usuarios de FTX habían retirado Ethereum por un valor de 1,2 mil millones de dólares, así otros tokens RC20. Como detalle curioso, solo se depositaron 540 millones de dólares en FTX durante el mismo periodo de tiempo. Por otro lado, CryptoKwan señaló que la reserva de Bitcoin de FTX cayó a cero en algún momento. Como estás viendo, el tema no es que se estuviera poniendo jodido, sino que ya estaba roto y perdido. FTX en este punto ya no tenía nada que hacer, ya que la data on-chain nos estaba dejando claro que se quedaron sin liquidez. Y si tú no puedes pagar a tus clientes, de la noche a la mañana, estás quebrado. Y aquí llegó el momento de la gran noticia, en la que curiosamente, por cero conveniencia, y sin haber tenido ningún tipo de implicación prevía en esta historia, en las últimas 12 horas, el CEO de Binance, Champeng Zhao, confirmaron que ambas partes llegaron a un acuerdo de adquisición, con la intención de ayudar a FTX a solventar la crisis de liquidez que atraviesa actualmente. ¡Dios mío, qué buena gente! Mira cómo quiere ayudar Binance a FTX y a sus clientes. Me encantaría invitarle a mi cena de Navidad, con mi familia. Champeng Zhao dijo, esta tarde FTX solicitó nuestra ayuda, seguro que de rodillas y la suplicó. Hay una importante crisis de liquidez, para proteger a los usuarios. Firmamos una LOI, no vinculante, con la intención de adquirir completamente FTX y ayudar a cubrir la crisis de liquidez. Binance tiene la discreción de retirarse del trato en cualquier momento. Esperemos que el FTT sea altamente volátil en los próximos días, a medida que se desarrollen las cosas. Según se informó, los rivales firmaron una carta de intención no vinculante, en la que Binance expresa su intención de comprar el 100% de FTX. Cabe señalar que un contrato no vinculante está libre de obligación. Se suele utilizar cuando dos partes quieren plasmar en un papel las negociaciones iniciales, para garantizar que están de acuerdo, pero aún no quieren acceder explícitamente a nada. Ambos directores ejecutivos indicaron que un proceso completo de diligencia, de vida, estaría en marcha en los próximos días. Sam Backman-Fright dijo, nuestros equipos están trabajando para eliminar la acumulación de retiros, tal como está. Escribió Backman-Fright el martes, abordando las limitaciones, retrasos y problemas generados con los retiros. Agregó que el acuerdo con Binance eliminará la crisis de liquidez, y aseguró que todos los activos están cubiertos uno a uno. Esta es una de las principales razones por las que hemos pedido a Binance que entre. Puedo tomar un poco de tiempo resolverlo, nos ocuparemos por eso. Vaya, hace tan solo unas horas, Sam Backman-Fright acusaba a Binance de forma directa, que les estaba atacando. Y ahora, lo estás elevando como tu señor salvador, situándolo como un dios todopoderoso. Evidentemente esta situación es cero deseable para Sam Backman-Fright. Aquí hay un ganador y un perdedor, y para que exista un ganador y un perdedor, ha tenido que haber una batalla. Y para que exista una batalla, deben de haber herramientas con las que pelear. Y todo ello lo tienes que preparar. Pues fíjate en lo siguiente. De acuerdo con The Block, FTX había estado buscando recaudar capital externo de inversores de riesgo, antes de aceptar el trato con Binance. La empresa buscaba recaudar fondos, con una valoración de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, según fuentes familiarizadas con los planes de la empresa. Como ves, Sam Backman-Fright, en una primera instancia, señaló de forma clara a Binance, a Champeng Zhao. Luego, entre bastidores, no de forma pública, Sam Backman-Fright buscó financiación externa, y no la consiguió, por lo que no le quedó otra opción, que acabar de hincar la segunda rodilla al suelo, y besar el anillo de Champeng Zhao, mirarle a la cara, y decirle, has ganado, te quedas con FTX. A precio de broma, y una buena forma de estar al día de los vídeos de Informe Cripto, es que hagas clic en el botón de like, y por supuesto en el botón de suscribirse, sin olvidarte de hacer clic en la campanita, para que YouTube te avise de futuras publicaciones. En otro tuit, Sam Backman-Fright, agradeció públicamente la acción de Binance. Recuerda que aquí ya está de rodillas. Un enorme agradecimiento a Champeng Zhao, Binance, y a todos nuestros seguidores. Este es un desarrollo centrado en el usuario, que beneficiará a toda la industria. Claro que sí, amigo. Champeng Zhao, ha hecho, y seguirá haciendo, un trabajo increíble, en la construcción del ecosistema criptoglobal, y la creación de un mundo económico más libre. Sí, estoy seguro que esto lo has escrito tú de tu puño y letra. Seguro que Binance no ha tenido nada que ver con esta redacción. Venga, no me jodas. En medio de las preocupaciones sobre la situación de FTX, los inversores han retirado Bitcoin, en masa, y dejaron el saldo del exchange de criptomonedas casi a cero. Datos de Coinglass mostraron que el saldo de Bitcoin de FTX es solamente de 1 al momento de esta investigación. Ese saldo había sido de alrededor de 20.000 durante el último mes, y hasta hace apenas 24 horas. Y ahora aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Conoces el significado de compra hostil? Ahí lo dejo. Lo realmente preocupante de todo este asunto, es ver el gran músculo de poder que tiene Binance, que solo lo ha hecho falta escribir un tuit, para cargarse a un gigante de las criptomonedas, como lo era el exchange FTX. Un solo tuit, y una empresa millonaria, desaparece. Y en los últimos meses, ya hemos visto como otras empresas cripto, han sufrido de una suerte semejante. Por lo que también debemos de considerar, lo frágil que son estas empresas, y como producto de un gran crecimiento, del mercado cripto en general. Los inversores cripto, tengamos la necesidad, de trabajar nuestras inversiones, con protección, utilizando el stop loss. Este término, tienes que tatuártelo en la frente, ya que estoy seguro que muchos inversores, ya sea con el acontecimiento de Lunaterra, o con lo acontecido con FTT, o realmente, con lo que ha ocurrido en el mercado cripto en el último día, muchos inversores han perdido mucho dinero, y eso no es lo que tú quieres. Pues bien, ahora estás viendo el gráfico de FTT, el token de FTX. Recuerda como en el último videoanálisis, cuando el precio, se encontraba aproximadamente, por los $16, veníamos diciendo, que aún no existía Cisne Negro, que aún nadie podía afirmar, que FTX, habría muerto. Pero claro está que todo esto, fue analizado y grabado, mucho antes de la aparición de todas estas noticias, que te acabo de explicar. Y evidentemente, tan pronto los retiros de liquidez, de los inversores minoristas, en el exchange de FTX, fue bloqueado. Se armó el caos, y eso cambió el panorama, por completo. Porque si pones ese ingrediente en la ecuación, por supuesto, que su precio iba a caer. Y ahora, como también te había dicho, ahora que ya tenemos la vela diaria formada, al completo, y que vemos cómo ha cerrado, en el nivel de precio de $5. Y si a todo esto le sumamos a todo lo que acabamos de explicar en este video, francamente, FTX, es historia. Aquí no hay nada que hacer, no hay que tocarla ni con un palo, que es lo que te compartí anoche por Twitter, y por la comunidad de Telegram de Informe Cripto. Pues vaya, este acontecimiento no es una acción climática bajista tramposa, esto es un desplome, así que cuidado con querer jugar con estas cosas, y la implicación de FTT, en el mercado cripto, en gráficos como Bitcoin, de forma clara, han utilizado este acontecimiento, como un catalizador, para romper esta Z, e ir a buscar niveles inferiores, como ya hablamos en el último análisis técnico de Informe Cripto. O en cambio, el destino del precio, es satisfacer al dinero inteligente, y en un futuro, cumplir su armónico. Y luego vemos a Bitcoin, como esta Z, está siendo trabajada, y en algún momento, pueda llegar a colapsar, contra el nivel de precio de 21.830 dólares, para posteriormente, romper con fuerte agresividad el cono, esperar una pequeña corrección, pero finalmente, alcanzar a esta directriz. Y solo el tiempo dirá, si al final, y pienso que sí, podemos ir hacia abajo, hacia la zona de defensa. Y recuerda, si no quieres perderte el seguimiento de los análisis técnicos avanzados de Informe Cripto, producto de más de 10 años de arduo estudio e investigación, no lo dudes, y dale like a este vídeo, suscríbete al canal, y haz clic en la campanita, e invierte de forma inteligente. Únete al camino de la luz, y hazlo ahora. ¿Y cómo pueden afectar estas noticias al precio de Bitcoin y al de las criptomonedas? Pues ahora te voy a compartir mi análisis de Bitcoin, y te lo dejo en el vídeo que estás viendo en pantalla. ¡No lo dudes y haz clic! ¡Mire el vídeo ahora! ¡Vamos allá! ¡Haz clic!